es correcto llega justo a la hora que usted lo necesitaba la mejor cocina de el salvador con mi querido frank arevalo y esa vez con el polémico el inquieto pero carismático edvin hidalgo buenos días el limón pérsico vale ahorita actualmente como 30 centavos aproximadamente ya ha llegado a costar hasta 51 el precio del limón pérsico cuando antes valía 10 se ha puesto tan caro el limón bueno ha llegado a costar 3 centavos el limón sí o sea ahora vale para aquellos que tuvieron un árbol de limón y lo cortaron yo lo corté a esa pared puede empezar a pegarse en la cabeza no pero por la ariane y hablando de ariane mira mi niña es tan linda de que ella juega con la bruja de la manzana ahorita me acordé de ariane ve esta manzana tan suculenta esto es un fruto rico mira si dicen que comerse una manzana diaria es tan saludable que te aleja del doctor claro que eres el doctor entonces hoy lo que vamos a hacer es eso mire es una receta fácil y la vamos a poner bien coqueta para que usted vea que no es aburrida pero con pocos ingredientes usted puede hacer una diferencia es una ensalada obviamente con manzana con una vinagreta de limón y un poquito de nueces así que esto freddy usted esto en dos cuatazos usted no para decir y como siempre cocinando saludable y económico atención en casita aquí están nuestros ingredientes para la ensalada de manzanas vamos a necesitar una lechuga romana usted lo ve en pantalla gracias a mi querido rubencho vamos a necesitar también dos manzanas que por cierto edwin me la tiene por ahí dos limones maravilloso dos onzas de nueces y vamos a agregarle tres onzas de aceite de oliva sal y pimienta al gusto mire que papel importante es jugar los colores en la cocina el rojo verdad ese verde al verde que ha traído este es el cual de la romana y el de todo pues el cítrico bien verde como que fuera de juguete del limón abre el apetito y si me parece una buena pregunta la que hace césar el limón bien bien estamos ayudados pues está bien me gustó lo que dijo fran fíjate que yo no sé por qué el otro mes el otro mes junio julio 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 falta 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 ahora vamos a estar haciendo en misa en plaza acá porque quiero que ustedes vean lo fácil que es hacer una ensalada normalmente cuando veas esta ensalada la poder ver en un restaurante y decís o es delicatessen es y es súper fácil de hacer o sea si usted quiere llevar una 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 ensalada normal a un nivel que visualmente sea atractivo entonces solamente tiene que hacer pequeñas técnicas como por ejemplo pero el salador todas las mañanas la sección siempre tratamos de hacer cosas que sean fáciles que sean nutritivas y sobre todo mira es como una manzana grande que es una manzana grande roja más grande que pueda bonita en color en textura que no esté en mayugada de eso es importante para poder hacerlo dice césar que él antes bueno estaba mucho mucho pequeño no mucho más pequeño decía porque solamente para fin de año él comía manzana o ciertamente igual yo o sea las uvas las manzanas lo mejor eso era antes y ahora pues gracias a dios ya tenemos este es un poquito más de todos los todos los meses de temporada después de comer si una lechuga no ha traído ahora te das cuenta y mira verde mira mi fresca y verdad esa lechuga está bien fresca algún tipo con la lechuga ya que estábamos bueno mira lavarlas desinfectar las verdad fíjate que mira agarras un bol si pones agua unas 23 gotas de cloro y ya tal cual no 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 ahora si quieres hacer una vinagreta que no es el caso pero si la quieres hacer verdad vamos a ver si me haces el favor javier para que lo vean y que chivo el color que nos trabe y siempre ha venido así con colores bien llamativos digo que esto vea si está chivo rosado intenso entonces qué vamos a hacer acá mira vamos a poner el jugo de limón si estamos hablando de un limón un limón ahorita verdad y el resto de la manzana vamos a lo que quedó se corta del lado pero lo que vamos a hacer nada más es a ponerle un poquito de sabor no es una vinagreta tal cual sino que es nada más lo preponderante acá es el limón que se va a hacer muy fuerte y te voy a pedir de favor aquí tengo un globo que me vas a poner el aceite yo lo voy a ir moviendo tú lo vas poniendo a manera de al hilo de usted al hilo cáustico mi querido frank y Edwin qué tal si aprovechamos ese momento para saludar a la ordenanza hoy es cierto freddy el día de la ordenanza y quiera si no es una persona muy importante y vital en cada una de las empresas porque le ayudan a usted a servirle el cafecito a tenerle el diario a llevar todos los recados así que un fuerte saludo para todos ustedes que hacen el día a día mucho más fácil se une también a la sección de fotografías que se está llevando a cabo ahora vean cómo emulsionó el aceite ahí habían aproximadamente unas tres onzas y media cuatro entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a poner acá y esto lo vamos a mezclar y después exacto con una tenaza con una pinza usted lo empieza a mezclar ahora el hecho del corte de lechuga no muy muy pequeño en término mediano de los cuadros este puede ser como como tú quieras verdad y ahora pasame el plato lo vamos a montar acá blanco mira aquí si usted quiere la descorazona pues la la así eso le iba a decir de ahí pero si se mira bien en la forma pues pues por cuestión de tiempo quizás no se va a poder pero sí hacer la torrecita exacto entonces si tengan cuidado de poner y el presupuesto no muy alto cuánto te puede costar la manzana una manzana te cuesta 60 centavos un limón y limón bueno 30 limón de 50 pécanas que lo vamos a ocupar 125 te cuestan unos dos onzas cuando estamos hablando de 275 ya y que más dijimos y el aceite cuando y el aceite que el aceite si es una pero es que es una inversión verdad perdón aprox 535 o 6 está bien pero la hizo con la cipota y así es esa es la idea está al final y el baño el baño lo vamos a poner fíjate que chivo se viene con el orden y le terminamos de ordenar para poder ganas las pecanas son disculpen las mineras son son nueces no son nueces pero sí son walnuts o pecanas como le llaman entonces mira rico así como usted lo puede hacer o como usted lo puede probar en un hotel usted la puede hacer fácil y es que lo puede comprar esto con cervecita sí es una opción así un poco bizarra pero no se puede totalmente fuera de órbita porque así es la cocina ahora el salvador que fresca y rica sobre todo económica donde puede haber esta receta en la página chef frank carevalo ahí están todas las recetas que hemos desarrollado en todos estos años acá en el salvador y la manzana está dulce con limón cada rica exacto y sabe el hecho de ponerle el limón es que también a usted le va a evitar que se le oxide su manzana a la hora de prepararla y mientras llegan sus invitados así que ahí está en vivo además a través de facebook mi querido la oye a baby si ya sabe che frank carevalo vamos una pausa pero aún hay mucho más de ahora el salvador como no gracias gracias